Muy buenas a mis youtube y vamos a ver un nuevo video de Sanskrit, Valhalla, continuamos, estamos en el rey robado, encuentra a Modron y habla con ella en Gloucestershire, y vamos a buscar a la bruja, la que dicen que es bruja, está ahí a 350 metros, tengo una localización cerca, está aquí con el hechicero este, este es mi caballo, aquí, taxi, vámonos. Que no se asuste la máscara, uy soldados, lo han pasado de mi, ¿no? Olímpicamente, me acusan de haber ratado a uno que iba a llegar a ser rey, y bueno, sabemos que las acusaciones, ¿qué ha pasado ahí? Ahí está Modron, esto no lo tengo hecho. Haz un alto en tu viaje, curiosa criatura del señor. Soy Borondón de Irlanda, y estas piedras, a través de la luz y el verbo, me han hablado. Aquí están sus marcas, donde una segunda voz, más alta que todo, volvió a hablarme. Escucha todo lo que he aprendido orando. Hace tiempo hubo una guerra grande y trágica entre los herederos de los dioses de antes del diluvio. Rezo por esos ángeles rebeldes que lo fueron. Bueno, Dante Claufer. ¿Intentamos la figura? No sé si la he intentado esta, eh. Hay que hacer que el dibujo me coincida. No sé si la he intentado esta. Es difícil, eh. Me parece que va a ser complicado. Es un pedazo de árbol esta, ¿eh? ¿Por eso? ¿Te podrás subir? si no se puede subir es una gran señal de que ahí no es espérate, por esta la me convence más vamos a hablar con un madrón. Me voy a dar la cabeza aquí con esta ahora ¿Han ampliado la zona por la que me buscan? Lo suficiente como para que te quedes en el campo y lleves ese disfraz pero el cuerpo de Tepder no ha aparecido todavía Bebí y festejé en exceso esa noche mis recuerdos son vagos pero no tuve ninguna disputa con Tepder ¿Qué tragedia? ¿Has averiguado algo con Hallowyn? Le dio unas hierbas a un hombre de Cud Ladron se llama Willim estuvo bebiendo con Tepder y conmigo Cud Ladron es la madriguera de los ladrones en galés está al oeste, en lo alto de una colina puedo acompañarte Estoy en deuda contigo por toda tu ayuda no tenías por qué confiar en mí A mí también me incumbe el destino de Tepder espero llegar hasta el fondo de este asunto tan preocupante Entonces démonos prisa debo encontrar a Willim y restaurar mi honor Este bosque parece indomable como todo Gloucestershire Es como si cabalgando hubiese atravesado una puerta a otro mundo Sí, es un lugar rebosante de magia arcana y Tepder y su iglesia pretenden extinguirla Tepder mencionó una reforma ¿Crees que fue por eso por lo que lo atacaron? Muchos están dispuestos a hacer lo que sea por poder cualquiera puede ser el culpable de su desaparición Pero tú eres una bruja que oye la sabiduría de los dioses ¿Has visto algo? Veo mucho humo ¿Crees que es posible que sea obra de algún clan danés rival? Si fueran daneses ya habríamos oído sus cuernos No somos precisamente humildes Lenguas afiladas como haches Allí arriba, ¿qué hay? Allí arriba, ¿qué hay? Si me necesitas estaré allí Que los dioses estén contigo Los antiguos y los nuevos ¡Ojo! Ah, esto es el que tengo localizado Es un amigo fiel de Vitela Vitela es uno de la orden ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Vitela 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 Detalles Investiga la fuerza fuerte de la ordenidad de los ladrones que se encuentra en la cima de la colina más alta de Gloucester junto al noroeste de Gloucestershire Lo que pasa es que yo no llevo flechas ahora vamos a poder enfrentarme al pago este Ah, tenemos una atalaya ahí y luego vendremos para por él, ¿eh? Si tú tengas 260 yo creo que voy a intentar difundirme He sufrido mucho con los primeros pero bueno, 70 tampoco Bueno, os da Tungsteno ya Un hito Es que si tocan la campana va a venir el pago este Madre de los ladrones Vale Vale Mola el lobo este Ah, que ha saltado ¡Y se va! No te escaparás, idiota ¡Escapa! ¿Dónde vas? ¡Escapa! Sí,, no te voy a aliviarme Gracias Gracias ¡Más! Me reconforto ¡Más! Es la voz de Teter ¡Está vivo! ¡Ese debe de ser el desconjiente de William! ¡Woo! ¡Woo! Que recuerdo Esto no recuerda al que me pillaba ¡Hostia que hay un montón de estos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Qué pobreza me anda, pero! ¡Flecha, flecha, flecha, flecha! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Va a saltar el brazo! ¡No te acerques a mí, maldito! ¡Escapa! ¡Cobarde! ¡Mierda! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya! ¡Tonto al lado este! ¡Mierda! ¿Qué dices, tío, hombre? ¿Necesitáis ayuda? ¡Pueme, nao! ¡No te quedes ahí, imbécil! ¡Dio! ¡Siempre hago yo el trabajo, Sub! ¡No te quiero ya! ¡No nos damos con chiquitas! ¡Toma! ¡Vaya! ¡Bua! ¿Cómo está esto, tío? ¡Toma! ¡Toma la comida! ¡Oh, se hacen ataques rojos! ¡Para que grandote de eso! ¡Muévete! ¡Bua! ¡Bua! ¡Qué vista de dónde son los flechazos! ¡Bua! ¡Bua! ¡Bua, claro! ¡Hay una ballesta ahí! ¡Tremiendo! ¡Me está pegando esos flechazos! ¡Los de las flechitas, no! ¡Tengo que coja el cuerpo! ¡Este! ¡Este lo rompo! ¡Este lo rompo! ¡Este lo rompo! ¡Bua, gracias! ¡Este lo rompo! ¡Este lo rompo! ¡Un segundo! ¡Será mejor que me vayan! Toma, hay ganado ¡No! ¡Feliz vuelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tonta gente ahí! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Tú lo has dicho! Eivor, estás vivo. ¡Ten piedad! ¡Tan solo obedecí a órdenes del regidor Kinnon! ¡Nos pagó por matar al fanático de Tepter! Pues debería exigir un reembolso. ¡Qué mercenarios! No pueden ni matar a un hombre. Has escogido un malchivo expiatorio, William. Y creímos que, si no matábamos al muchacho, podríamos sacarle más dinero a Kinnon por guardar su secreto. ¿Por qué iba Kinnon a pagaros por matar a Tepter? Es su sucesor. Los detalles nos dan igual. Cuanto menos sepamos mejor, ¿no? ¿Pretendéis extorsionarlo sin ni siquiera conocer sus motivos? Sois imbéciles. No pensábamos matar al muchacho. ¡Hasta le hemos cogido cariño! ¡Díselo! ¡Díle lo bien que te tratamos! ¿Ha sido Kinnon? ¿Por qué? ¡No he hecho nada! ¡Dios es! ¡Está muerto! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Dile al danés que te he cuidado como a un gorriocillo! ¡Aparta, idiota! ¡Eivor! ¡Somos amigos, ¿no? ¡Hemos bebido juntos! ¿Te acuerdas de lo de las gallinas? ¡Vuelve a hablar y te corto la lengua! Tepter debe acudir a un sanador. Estos impresentables le han untado la cara con estiércol. Bueno, peores hombres me han secuestrado. Gracias por tu ayuda, pues. Pero cuando huyas, procura que no te vuelvan a secuestrar. Gracias, desconocido. ¡Ayuda! ¡Por Dios! ¡Alguien! ¡Ayuda! Tentaciones de Tender, qué mierda. Si por mí fuese que me iría a Roma ahora mismo a servir al Señor. En vez de eso moriré sin encontrar matrimonio con Dios o mujer alguna. No puedo matarlo. Ahora vengo, tío, eh. Voy a averiguar cosas de... No le creía cuando decía que los paganos sois como nosotros. Vinís en armonía, bajo las leyes de los dioses. Te estará atrancada. Venga, Dios. Somos afortunados de ir en tu gloria. ¿Se ha cambiado este incidente, Tepter? Se ha cambiado. También es de Dios. La vitela, le tengo fichado ya, tío. Vale. Hum... Tienen teseritos ricos aquí. A ver A ver Eso sí A ver A ver tercera ¡Ah, ha faltado la llave! No pueden darme lo tan fácil ¿Qué ves? Pues la llave no va a estar aquí Pero corté No estaba arriba El cartón me recuerda a Black Flag A ver, hay Raybot Hacen esas tonterías, tío Esto no es del primer asalto Esto lo hacen todos La verdad la llave no está aquí Necesito ver con tus ojos, amiga ¡Ay, sí, sí, sí! ¿Qué es lo que se pone en este cofre? ¿Para tener la llave ahí? ¿Para tener la llave ahí? usted, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué no pasa a este? Ah, por culo ¿A qué quiero a ese? ¿Y este hombre nos ha liberado? Espérate, espérate Este hombre, ¿por qué no lo soltamos? Que Dios te bendiga Pobre mío, ahí mirando, no sé Ahí está la salida aquí Por aquí no es Bueno Lleva a Tenguir con Modron Está aquí al lado Veando las noticias Está caliente al tacto Y su mente va y viene Pero está vivo Tal vez sea una dolencia de la sangre Una lástima ¿Entonces esos hombres lo capturaron? Juraron que Kinnon los había contratado ¿Cómo que Kinnon? Desconozco sus motivos Tan solo sé que les pagó por matar a Tepder Ya ves lo bien que hacen su trabajo Antes Kinnon era como el muchacho Un cristiano temeroso de Dios Que discutía conmigo sobre la vida Pero se ablandó Los hombres cometen atrocidades Para aferrarse al poder y a la vida Tal vez pretenda quemar a Tepder en su lugar ¿El rito no obliga a quemar al líder? Si nombra a regidor al muchacho a título póstumo El sacrificio sigue siendo válido Entonces no estarás salvo hasta que me ocupe de Kinnon ¿Puedes curarlo? Soy buena sanadora Pero si los dioses quieren llevarse al muchacho No puedo oponerme a su voluntad Eivor ¿Qué harás con Kinnon? Lo destriparé Merece ser castigado con una muerte sin honor Destruiré su legado Kinnon es un anciano enfermizo Pero es diestro con la espada Y te matará si lo dejas No se lo permitas Mi hoja está impregnada de la sangre de dioses y ejércitos No temo a ese cobarde Veo que ya has decidido Cabalga como Rianon, pues Gracias, Modron Y por favor, cuida de Tepder Debo llegar a Kinnon antes de que termine el festival Lo he probado completado Vamos allá Viaje rápido Vamos a por Kinnon Y después si nos da tiempo Pues iremos a por Vitella Por miembro de la orden Debo encontrar a Kinnon antes de que me descubran Empezaré por la casa comunal Las fiestas Antes de que me descubran Toma Paga por tus ataques dos veces Vale ¡Ven, ven, ven! Me pillo ¡Uy! ¿Qué más? ¡Uy! ¡Vas a morir! ¡Atrás! ¡Ya caerá! ¡No! 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 ¡Avántate! ¡Ah, qué pesadero, tío! Ahí va. Necesito flechas. Las fiestas aún me han comenzado. Todavía estoy a tiempo de encontrar a Kinnon. ¿Dónde estás, Kinnon? No está aquí, pero puede que alguien lo haya visto. Bridget está aquí. Es de la familia, ¿no? ¿No es chida? Me va a dar la pista esta, ¿no? ¿Qué? Bridget, me alegro de verte. Eivor, me ha llegado a Tevder. ¿Te refiero a Tevder? ¿Te refiero a Tevder? Ah, gracias. He encontrado a Tevder. Estás sano y salvo. Debo hablar con quien... Bridget, he encontrado un nido de pájaros abandonado entre las vigas. Se lo llevaré a madre. Si tú no lo haces, entonces los papeles se filtran a la ley de cor... ¿Tú otra vez? El carnicero del Shawin. ¿Carnicero? Bueno, no importa. Wenit, estoy buscando a Kinnon. ¿Lo has visto? Está ocupado con el festival y me ha mandado con Bridget. ¿Quieres ver un truco de magia que he estado practicando? Si te digo que sí, ¿me llevas con Kinnon? Solo un truco y luego te llevo con él. De acuerdo. Mete la mano en esta bolsa. Y ahora adivinaré cuántas piedras has cogido. Tres. Pura magia, Wen. Pero necesito encontrar a Kinnon ya. ¡Taglia de Amser! Venga, vamos a buscarlo. Esas son las señoras de la iglesia. No les gusta el festival, pero mamá dice que vienen a cacarear como gallinas. ¿Quieres ver otro truco? ¿Quieres ver otro truco? Puedo sacarte una bellota de la oreja. Me gustaría conocerte mejor, Wenit. Eres una pajarilla de lo más curiosa. Madre dice que en toda la creación jamás habrá nadie como yo. Desde los albores del polvo hasta el fin de las penas. ¿Y tu padre, Wenit? ¿Dónde está? Bueno, esto es algo que no se puede decir. Pero nací de la unión de mi madre con el rey ha estado del bosque. Ah, ¿no? Pues a cada final. ¿Eres muy amiga de Bridget? Para mí es como una hermana mayor. Pero tampoco es que la vaya a ver mucho cuando se vaya contigo y con Gunnar. ¿Cómo pasas los días, Wenit? Colecciono bichos muertos de los encantamientos de mamá. Tengo de todo. Pájaros, ratones, escarabajos. Y bailo y hablo con los gatos. ¿Tu madre confía en ti? ¿Te deja acampar a tus anchas? Se pasa las fiestas bendiciendo ermitaños y pedruscos. Menudo aburrimiento. ¡No, niña! ¿Puedo sacarte una bellota de la oreja? Tengo que ver a Kinnon. Es importante. Me llamo Eibon. ¿Por qué lleva esa mujer? ¿Has visto al regidor Kinnon? ¡Oh! Me has asustado con tu faz profana. Ya ha anochecido. De modo que estará orando en la iglesia. De la iglesia donde salta yo. Aunque tengáis asuntos pendientes, deberás esperar hasta que amanezca. Está encerrado y solo Geva tiene la llave. ¿Y Geva me dejaría pasar? Tiene órdenes de no dejar entrar a nadie. Aunque dudo que entienda siquiera algo tan sencillo. Cualquier día se dejará la cabeza en algún sitio. Gracias por tu ayuda. Mañana mismo hablaré con Kinnon. ¿Una tal Geva custodia la llave? ¡Viva a alzar la copa y a castigar el hígado! ¿De Geva? Estoy buscando al regidor de Gloucester. Está en la iglesia. Aprovecha que todavía respira. ¿Cómo entro? Se supone que no puedes entrar. De todos modos es un estercolero. Mucho tendría que emborracharme para enseñarte la entrada. Un poco de cerveza le soltará la lengua. ¿Has visto a Kinnon? Anda, es el Marie-Louise. Rima conmigo, Marie-Louise. La noche del Shawin es una noche de rimas sin fin. Espera, que me he confundido. Intenta rimar el hombre, pero es un esfuerzo pobre. No te ha costado nada vencerme. Esto se te da muy bien. Mereces un premio. Gracias. Disfruta del festival. ¡Suscríbete al canal! No, no dejó a la niña. Tengo el gaznate un poco seco. La crea que decía lo de beber dónde está. Pague. Ahí me concentra. Lo cerdo de mesero. Lo cerdo de mesero. Ciertamente son frágiles. Desde luego. Trabajo durante lunas para que esos canallas paganos las rompan de una pedrada. Lamento mucho que hagan añicos tu obra. En fin, llevo ahí. Espera, una última ronda. Un brindis por el regidor Kinnon. O por el Shaul. Y otro por el Mariluyn. Y otro por... ¿Le guardas rencor a la iglesia por alguna razón? Lo que detesto es esta ciudad, no la iglesia... ¿Le guardas rencor a la iglesia por alguna razón? ¿La iglesia es esta, no? ¿Has visto a Kinnon? ¡Ja, ja, ja! ¡El Mariluyn! ¡Virgen Santa, eres una bestia aterradora! ¿Qué vas a hacer después del festival? Estoy buscando a Kinnon. ¡Ah! Ya veo. Pues está en la iglesia. Pues ya que vas para allá, entregale esta caja. Solo tienes que decirle a Gueda que yo te he enviado. Por supuesto. ¿Cómo la reconoceré? Lleva una máscara de tejón como la mía. Echará a correr en cuanto te vea. ¡Buena suerte y feliz Zawin! ¡Perfecto! ¡Vaya guardias! ¡Perdón! ¡Vaya guardias! ¡Vaya guardias! ¡Vaya guardias! ¡A ver, la zancadita ahí pone! Tengo que abrir bien los ojos, anda la caja, si, si, por aquí, que bien que hayas venido, la tendría que haber traído Sara, hace ni se sabe. No entiendo como van a ser inscriptos, tenía el tema de robar tan fácil, va a ser el 2, ¿no? Y no se implementaba en el siguiente Salsa, si. En el 3, en el Unity me parece que estaba. Vale, cago con la caja, la caja la dejo, por culo la caja. ¡Eybor! ¿Has podido disfrutar de las fiestas? Es hora de poner fin a esta farsa. Tepder está a salvo, y sé que planeaba sacrificarlo para salvarte. ¿Crees que quiero huir del fuego? Con gusto acudiré al hombre de mimbre. Pero no pienso dejar Glowse estar en manos de un fanático cristiano. ¿Y qué harás? Tu pueblo no tendrá líder, y una iglesia enfurecida lo reducirá todo a cenizas. Sí que tendrá líder. Modron será la encargada de ocupar el trono ha estado. ¿Estás diciendo que Modron mintió? ¡Ja! Te hemos mareado como a una perdiz, ¿a que sí? El artífice del asesinato de Tepder fue Modron, Eibor. Todo por hacerse con el control de Gloucestershire. Dudo que lo vaya a tener fácil, rodeada como está de cristianos. Era la única manera. Tuvo una visión. Tepder rodeado de llamas y quemando todo lo que había... ¿Modron y tú? ¿Es... Gwyneth? Un hombre que sabe que va a morir. Tiene que arreglar sus cosas y disponerlo todo para su prole. Tu plan magistral se desmorona como la arena a cada paso, Kinnon. Lo sé. No debería haber confiado en Gwyneth ni su pandilla de descelebrados para matar a un hombre. ¿Ese era el plan que trazasteis la bruja y tú? ¿Me habéis enredado en una danza macabra para construir el legado de vuestra hija? Siempre había deseado a Modron. Y cuando me pidió formar parte de un ritual de fertilidad, no pude negarme. De nuestra unión nacieron Gwyneth y también un Gloucestershire unido. Uno que Tepder quería destruir. Ese fue tu error, Kinnon. Tepder es ahora un hombre cambiado que navega en tu misma dirección. Tepder es terco como una mula. ¿Atiende a razones gracias a ti? Gracias a mí y a la amabilidad de bandidos y britanos desconocidos. Ha aceptado a Cristo y a Kernunos. Mierda. Profecías. Una maraña insólita, ¿no crees? La reforma de Tepder requirió un secuestro y un danés entrometido. Eivor, Modron ha llevado a Tepder a su templo en Puzzlewood. Si te das prisa, tal vez puedas detener su cuchillo. Tengo mucha faena aquí. De no ser así, te acompañaría yo mismo. Parte ya. A no ser que pienses matarme antes. Has hecho muy mal en jugar conmigo, Kinnon. Me ha puesto a huevo. Ni me lo pienso. Dos puntitos de habilidad. Cordero embolado. Me la ha puesto muy fácil la verdad. Vale, le iba a sacar perdón. Nada. Vale, esto está más completado. Dos cuarenta y siete. Vale, pues tenemos que ir a... A por Modron. Hola. Lo vamos a dejar aquí. Y en el siguiente capítulo, pues... Avanzaremos... Supongo que hasta el final de esta historia. Ya tenemos que acabar con Modron. Y poner a Tanger aquí a ser el rey. De la zona. Espero que os haya gustado este vídeo. Y os agradezco de like, suscribiros al canal para más. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!